hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es jocelyn y hoy día vamos a realizar esta vincha o diadema de ratatouille esta idea me la mandó una de ustedes una de mis seguidoras acá en youtube me la mandó a mí por mensaje me dijo que había visto esta idea y que le gustaría hacérsela para su nieta que su nieta se le había pedido y yo justamente antes de que ella me escribiera yo había visto esta idea ya por tiktok había visto que estaba de moda que tenían así como una vincha con estos ganchos y se lo ponían así como la foto que les voy a dejar acá en la portada también les voy a dejar fotos en la parte de comunidad de mi perfil para que lo vean también voy a subir fotos a instagram para que también lo puedan ver este me pareció una idea original graciosa por lo menos para las jovencitas y para las niñas que siempre siguen las modas y eso es una buena idea o para ahora para halloween justo que ahora estoy grabando y 10 halloween así que nada es una linda idea y si les gusta lo pueden realizar no solamente así como vincha con sus ganchos sino también como como una esta sola también la pueden hacer así que ahí ahí les dejo la idea miren aquí les voy a mostrar cómo queda esta de aquí me mide de largo de aquí hasta acá unos 12 centímetros y de alto me mide 4 ya que esta es la parte más grande así se ve miren por la parte de adelante su carita le quise hacer así la carita porque me parece más parecido a la película de ratatouille se ve más parecida así la parte de los ojos de color blanco pero si ustedes quieren solamente le ponen los ojos de seguridad de color negro ya es al gusto de cada uno yo solamente les doy una idea y ya cada uno lo hace como más les guste y acá ya le coloque en la parte de las patas delanteras los ganchos ustedes me dicen si también les dicen ganchos me parece que acá le dicen pinches o como les dicen en su país y esta parte de acá que yo le digo vincha me parece que acá le dicen diadema ustedes también me dicen como les dicen para después poder ponerlo en el título para que así todas las personas que lo buscan lo puedan encontrar porque porque siempre es bueno aprender diferentes formas de decirle a las cosas que en todos los países a pesar de que no sé los que hablamos español igual tenemos algunas palabras que las decimos diferentes o los nombres de las cosas entonces siempre es bueno saber y aprender y así poder ponerlo en el título y que todas las personas lo puedan encontrar y también lo puedan realizar ya así que si ustedes le dicen diferente me lo ponen ahí en los comentarios para saber cómo le dicen entonces los materiales que hemos utilizado yo lo he tejido con hilo 100% algodón de cuatro hebras y si lo mido es de dos milímetros el hilo de color rosado gris o plomo y de color blanco los ojos de seguridad que le he colocado son de 6 milímetros son los más pequeños ya y el crochet es de 2.5 milímetros después también voy a utilizar unas tijeras vamos a utilizar aguja lanera vamos a utilizar también marcador de puntos después voy a utilizar silicona yo voy a utilizar silicona líquida pero si ustedes tienen silicona caliente mejor porque pega más rápido sobre todo para la parte de acá de nuestra vincha y de los ganchos pega más rápido así que les recomiendo si tienen caliente mejor y para rellenar vamos a utilizar este que es relleno de algodón para rellenar nuestra ratatouille y eso serían todos los materiales espero que les guste el vídeo así que comencemos vamos a comenzar tejiendo las patas delanteras que son estas de aquí ya vamos a comenzar con el rosado y ahí vamos a seguir con el color gris entonces acá con el color rosado vamos a empezar a tejer un anillo mágico de seis puntos bajos entonces para hacer el anillo cruzamos hacia nuestro dedo ingresamos acá jalamos hebra hacemos una cadena y tejemos seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos jalamos de aquí de la hebra más pequeña para cerrar y ahora en la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto o sea vamos a tejer los seis puntos bajos que tenemos aquí en esta segunda vuelta entonces ahí vamos a tejer el primero a 1 2 3 4 5 y 6 pero este último punto que es el 6 no lo voy a cerrar en rosado sino que voy a hacer el cambio de color al color gris esto lo acomodamos bien hacia el derecho y con el color gris vamos a cerrar nuestro último punto para hacer el cambio de color siempre que vamos a hacer un cambio de color lo cerramos el último punto con el color que nos toque tejer ya entonces ahí ya lo cerré con el color gris ahora vamos a hacer dos nudos con el color gris y con el color rosado y vamos a cortar ahora el color rosado porque solamente vamos a tejer en gris nos tocaría hacer la vuelta 3 ahora desde la vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer seis puntos bajos en cada vuelta entonces tejemos así hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 5 ahora nos tocaría hacer la vuelta 6 en la vuelta 6 vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento tres veces entonces empezamos aquí hacemos un punto bajo después hacemos un aumento el aumento es tejer dos puntos bajos en el mismo punto ya esa va ya voy haciendo una vez un punto bajo y un aumento esta sería la segunda y hago un punto bajo y de nuevo un aumento acá ya van dos veces y aquí un aumento ya serían las tres veces entonces en esta vuelta 6 me van a quedar nueve puntos bajos ahora nos tocaría hacer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 9 vamos a tejer nueve puntos bajos que quiere decir en cada vuelta tejemos nueve puntos bajos entonces vamos contando ahí acá ya voy tres hasta tener nueve así van contando nueve puntos bajos hasta llegar a la vuelta 9 yo no le he colocado el marcador de puntos porque como este esta pieza es muy pequeña prefiero ir contando los puntos en cada vuelta ya pero si a ustedes se les hace más fácil colocar el marcador pues le colocan el marcador y van tejiendo ya es a gusto de cada uno igual acá se pueden guiar miren donde está el cambio de color aquí se nota ven que hay como una vuelta más arriba que otra desde ahí siempre también se pueden guiar se guían ahí por la misma línea entonces ustedes ya saben que aquí están empezando la vuelta ven acá yo ya tejí desde acá uno dos tres puntos entonces así también se pueden guiar sin colocarle el marcador porque como es una pieza pequeña cuesta un poco entonces ponerle esto porque incomoda un poco ya entonces vamos a seguir tejiendo nueve puntos bajos hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 9 entonces en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y acá dejamos una hebra pequeña solamente porque porque acá no lo vamos a coser sino que lo vamos a unir cuando vayamos tejiendo el cuerpo lo vamos a unir entonces de estas patas delanteras vamos a tejer dos iguales acá yo ya tengo la otra entonces tejen las dos iguales y vamos a reservar ahora vamos a tejer las patas traseras que son estas de aquí miren son todas en color rosado entonces las vamos a tejer y para hacer las patas traseras en color rosado vamos a iniciar con un anillo mágico de seis puntos bajos entonces aquí ingresamos y vamos a hacer seis puntos bajos adentro del anillo mágico miren acá ya tengo seis puntos bajos voy a cerrar acá y ahora nos toca hacer la segunda vuelta desde la segunda vuelta hasta la vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer seis puntos bajos en cada vuelta entonces tejemos así un punto bajo bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 5 ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y cortamos dejando también solamente una hebra pequeña porque esto también lo vamos a tejer junto al cuerpo entonces de estas patas traseras vamos a hacer dos iguales aquí ya hice las dos ahora las vamos a reservar miren ahora vamos a hacer las orejas estas de aquí también las vamos a hacer en color rosado entonces lo que vamos a hacer para las orejas es hacer un anillo mágico pero de 8 puntos bajos ya entonces hacemos ahí el anillo mágico y vamos contando ahí 1 2 acá ya voy 7 y 8 entonces cerramos ahora y aquí en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y una cadena así cerramos el anillo mágico y también cortamos una hebra pequeña porque esto también lo vamos a tejer junto con el cuerpo de estas de estas orejas vamos a hacer dos iguales acá ya hice la otra entonces hacen las dos y también las vamos a reservar miren ahora vamos a hacer los ojos la parte blanca de los ojos que se está de aquí entonces vamos a hacerlo igual con un anillo mágico pero este anillo mágico lo hacemos de 5 puntos bajos ya entonces voy a tejerlos acá miren acá ya tengo mis 5 puntos bajos y esto lo vamos a cerrar pero no por completo por qué por qué tenemos que dejar un pequeño agujero que vamos a poner este ojo de seguridad ahí en la parte del medio entonces no lo cierran por completo dejan un pequeño agujero y acá en este primer punto vamos a unirlo con un punto deslizado para cerrar ahí el anillo mágico una cadena y dejamos una hebra solamente un poquito larga porque esto nos va a servir para después anudar con la hebra con la que comenzamos y asegurar un poco más el ojo entonces aquí en el agujero que dejamos por eso les digo que no cierren tanto para que ingrese el ojo de seguridad que vamos a poner acá en la parte del medio entonces ahí lo colocan y lo acomodan bien y de estos vamos a hacer igual dos iguales hacemos dos iguales y los vamos a reservar ahora vamos a tejer en color blanco este de acá que es como un gorro de chef vamos a tejerlo y vamos a iniciar con el color blanco haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos entonces aquí formamos el anillo mágico y vamos a tejer adentro seis puntos bajos miren acá ya tejí mis seis puntos bajos vamos a jalar ahí para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer seis aumentos o sea que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar en total 12 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta número 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento acá pueden marcar su primer punto si desean ahí entonces ahí ya tejí un punto bajo y ahora me toca hacer el aumento y voy a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después el aumento la voy a repetir en total seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta me van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 4 y voy a tejer un punto bajo en cada punto pero por la hebra de atrás ya entonces ahí tejo mi primer punto y lo marco solamente por la hebra trasera ven que acá hay dos hebras esta es la delantera y esta es la de atrás ahí por la hebra de atrás vamos a tejer un punto bajo en cada punto entonces en esta vuelta vamos a tener al final 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto pero ya agarrando ahí el punto normal o sea vamos a agarrar las dos hebras juntas y vamos a tejer un punto bajo en cada punto o sea vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta hasta la vuelta 8 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 8 ahora nos tocaría hacer la vuelta 9 y vamos a tejer la serie de un punto bajo y una disminución entonces tejemos ahí nuestro punto bajo lo marcamos y nos tocaría hacer la disminución la disminución es agarrando la hebra delantera del siguiente punto la hebra delantera del punto que sigue y después tejemos ahí nuestro punto normal entonces ahí ya hice un punto bajo y después una disminución voy a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y una disminución en toda la vuelta en total 6 veces hasta llegar de nuevo acá y al final de la vuelta me van a quedar 12 puntos bajos acá ya terminé de tejer la vuelta 9 ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y acá vamos a dejar una hebra bien larga porque porque vamos a hacerle las líneas que tiene alrededor de todo el gorro y lo vamos a hacer así no es las líneas pasando por acá por acá por acá hasta darle toda la vuelta entonces hay que tratar de dejar una hebra larga y con esa le vamos a hacer las líneas ahora le voy a enseñar cómo entonces acá ahí cerramos esta es la hebra con la que comencé entonces jalo bien y voy a cortarla esa es la del anillo mágico ya miren y con la aguja lanera ya con la aguja lanera vamos a insertar nuestro hilo y vamos a empezar a hacer líneas así de esta manera salimos por aquí donde está la parte de la hebra donde hemos dejado esta hebra ahí y salimos aquí por abajo por adentro ahí le hemos hecho una línea ahora nos pasamos así como una o dos vueltas más acá y salimos aquí por la parte de arriba donde están esas hebras ven y ahí le formamos otra línea más contamos aquí una dos dos vueltas ingresamos ahí y le hacemos otra línea recta y salimos por acá y así de esa manera vamos a ir bordando estas líneas por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá miren acá ya terminé de hacerle esas líneas que tiene el gorro de chef entonces aquí voy a hacer un nudo agarrando una hebra y voy a salir por acá por adentro no hay que dejar una hebra porque porque este gorro se lo vamos a pegar con silicona a la cabeza de de la rata tuil así que ahí lo vamos a dejar y ahora este gorro lo vamos a reservar ahora ya vamos a empezar a hacer el cuerpo iniciamos por acá por la parte de adelante que tiene de color rosado y de ahí vamos a tejer con el color gris y vamos a ir uniendo las orejas las patas delanteras y después avanzamos hacemos el cuerpo las patas traseras y terminamos con la cola ya entonces vamos a iniciar con el color rosado y vamos a iniciar de esta manera haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos seis puntos bajos acá ya tengo mis seis puntos bajos cerramos ahí y en la segunda vuelta también vamos a tejer seis puntos bajos o sea un punto bajo en cada punto entonces vamos tejiendo ahí los seis puntos bajos y volvemos miren acá ya voy 5 y con este sería el 6 en vez de cerrarlo en color rosado como vamos a hacer el cambio de color al gris lo vamos a cerrar con el color gris entonces acá lo cierro con el color gris hago los dos nudos y vamos a cortar el color rosado ahora con este color gris vamos a tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 3 veces ya entonces tejemos ahí un punto bajo después un aumento y esta serie de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir tres veces en toda la vuelta al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto o sea que quiere decir que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 6 y aquí vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto o sea que quiere decir que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos miren ahora nos toca hacer la vuelta 10 en esta vuelta vamos a unir las orejas ya entonces para unir las orejas lo primero que vamos a empezar acá en la vuelta 10 es tejer 4 puntos bajos entonces acá primero tejemos el primer punto lo vamos a marcar de ahí seguimos contando acá 2, 3, 4 ahora vamos a unir la primera oreja y esta la vamos a unir con 2 puntos entonces hay que tratar miren de unirlas donde están estas dos hebras ya para que estas hebras queden por dentro entonces estas hebras después las podemos utilizar para asegurarla más haciendo dos nudos por dentro entonces hay que tratar de ir donde hemos cerrado agarrar un punto de ahí y al costado agarrar el siguiente punto ya entonces como las colocamos esto tiene que ir así miren la parte de del derecho va a ir obviamente así entonces para unirlo lo ponemos así me así para abajo y vamos a agarrar acá un punto de la oreja y un punto de acá de la cabeza que es el punto que sigue y vamos a tejer todo junto ahora agarramos acá el siguiente punto que nos tocaría acá de la oreja y un punto de la cabeza y lo unimos ahí tejemos todo junto entonces ahí ya quedaría unida la primera oreja ven entonces de esa manera cuando lo ponen para arriba la parte derecha se ve así para arriba ven entonces ahora vamos a tejer cinco puntos bajos miren estos hilos los dejamos ahí al final vamos a hacer dos nudos por dentro ya solo vamos a dejar ahí un rato entonces ahora vamos a tejer cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ahora unimos la segunda oreja vamos a unir de la misma manera entonces así volteada para que después a la hora que ya esté junta va a quedar así entonces la ponemos ahí y agarramos aquí un punto de la oreja y vamos a agarrar un punto de la cabeza y vamos a tejer todo junto ahora acá agarramos el siguiente punto agarramos un punto de la oreja y vamos a tejer ahí todo junto ven y ahí ya quedaría unida la segunda oreja ven cuando lo ponen así para arriba ya nos queda así ven miren entonces ahora nos tocaría acá nos queda 1 2 3 4 5 puntos entonces vamos a tejer los 5 puntos que nos quedan nos queda 1 2 3 a ver vamos a contar bien a ver si hemos empezado vamos a contar bien hemos empezado con 4 de ahí 2 de la oreja son 6 5 de acá son 11 2 de la oreja 12 13 si está bien acá nos tienen que quedar 5 puntos entonces aquí contamos ahí 1 2 3 4 y 5 entonces en esta vuelta 10 que hemos tejido junto con las orejas nos quedan en total 18 puntos bajos ya recuerden que acá comenzamos tejiendo 4 puntos de ahí 2 puntos con las orejas 5 puntos aquí en medio después 2 puntos con las orejas y terminamos con 5 puntos que en total nos van a dar 18 miren antes de seguir estos dos hilos que los dejamos por dentro vamos a hacer dos nudos con estos dos y de ahí los escondemos por adentro de nuestro tejido y así nos quedaría más asegurada la parte de acá de las orejas entonces esto ya lo escondemos por acá adentro y nos quedan así ahora vamos a seguir tejiendo nos toca la vuelta número 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución entonces tejemos ahí un punto bajo y después hacemos la disminución esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos miren antes de seguir vamos a colocarle los ojos vamos a contar desde acá desde donde hemos empezado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la vuelta 7 vamos a colocar un ojo justo aquí donde comienza la oreja contamos dos puntos y colocamos el otro ojo yo acá ya se los coloqué por eso tiene esos agujeros pero se los he sacado para mostrarles entonces en esa vuelta 7 con dos puntos de separación entre ellos le colocamos los ojos porque yo quiero que los ojos queden así casi juntos solamente que se vea un poco acá en la parte del medio porque así he visto que lo tiene ratatouille así que así se los voy a colocar ya cada uno los coloca a su gusto inclusive he visto algunos modelos de este que se los hacen sin la parte blanca solamente colocándole los ojos de seguridad de color negro pero yo siempre les digo cada uno lo hace a su gusto yo solamente les doy una idea ya entonces si desean después de que se los coloquen les ponen atrás el broche de seguridad pero si se les hace muy difícil también le pueden colocar silicona y se los ponen también va a quedar asegurado porque acá es un poquito complicado de repente porque el espacio es muy pequeño pero vamos a intentarlo bueno yo por lo menos si le pude poner el broche en la parte de atrás así que si pueden le ponen el broche y si no le colocan silicona y listo ya entonces ahí le van a colocar los broches miren lo otro que estas dos hebras porque esto no necesita que lo vayamos a coser acá alrededor porque como es tan pequeña la parte blanca no es necesario solamente van a agarrar esas dos hebras que quedan acá en la parte blanca y vamos a pasarlas para la parte de atrás y vamos a aprovechar esas dos hebras para hacerle dos nudos por la parte de atrás y que de esa manera nos quede como más asegurado igual ya está asegurado con el broche o si le echan la silicona también va a quedar asegurado así que solamente pasamos estas dos hebras del ojo por la parte de atrás le hacen dos nudos y ya quedaría bien ya entonces voy a hacer eso con los dos ojos y volvemos ya miren acá yo ya le amarré por la parte de atrás le hice dos nudos a los ojos me gusta así porque esa expresión tiene también el original que tiene la parte de los ojos blancos y en medio tiene negro así que así lo voy a dejar ahora antes de seguir tejiendo lo vamos a rellenar un poco porque acá se va a hacer más pequeña esta parte para poder seguir tejiendo después y que no se nos complique mucho rellenar ya entonces le colocan un poco de relleno y ahí seguimos tejiendo ya ahora nos toca tejer la vuelta 13 y en la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y después seguimos con el aumento y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos en esta vuelta a unir los brazos entonces lo primero que hacemos es tejer 3 puntos bajos aquí ya tejí el primero lo voy a marcar y seguimos contando acá 2 y 3 después de que hemos tejido los 3 puntos bajos vamos a unir los brazos fíjense siempre donde está el cambio de color que esa parte quede para adentro ya para que no se vea entonces esta parte que se ve bien que no está el cambio ahí lo vamos a unir lo vamos a juntar así entonces acá tenemos 9 puntos cierto entonces si lo ponemos a la mitad nos quedarían 5 y 4 entonces vamos a unirlo con 5 puntos ya entonces tratemos de sacar 5 puntos de acá para unirlo con 5 puntos acá en el cuerpo entonces aquí agarramos así junto agarramos acá un punto del cuerpo y junto con el brazo tejemos ahí uno de aquí volvemos a agarrar otro punto de acá junto y otro punto del cuerpo y ahí van 2 aquí otro punto aquí junto con el cuerpo van 3 acá otro punto más junto con el cuerpo ahí serían 4 y acá el último otro punto más y junto con el cuerpo 5 ya ahora vamos a hacer 5 puntos bajos aquí en el cuerpo contamos aquí 1 2 acá 3 4 y 5 ahora vamos a unir el segundo brazo de la misma manera nos fijamos donde está el cambio de color para que quede por adentro y acá en la parte que se ve bien la ponemos así y vamos a hacer lo mismo agarramos aquí un punto acá del brazo así cerrado la mitad y lo agarramos acá un punto del cuerpo y lo unimos ahí va 1 aquí otro más junto con el cuerpo serían 2 acá otro más 3 acá otro punto más junto con el cuerpo serían 4 y aquí el último punto y serían 5 y justo es el último punto de acá donde terminamos esta vuelta entonces ahí ya nos quedaría unido miran estas hebras nos metemos por dentro porque eso no se va a notar ahí ya nos quedarían unidos los dos brazos bueno vamos a decirles brazos o las patas delanteras ya entonces ya están unidos ahí ahora vamos a seguir nos tocaría tejer la vuelta 17 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2 3 puntos bajos 3 puntos bajos y después un aumento esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 19 y desde la vuelta 19 hasta la vuelta 23 vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta entonces tejemos hasta la vuelta 23 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 23 ahora vamos a hacer la vuelta 24 y vamos a unir las patas traseras ya entonces aquí tenemos 6 puntos en la pata la vamos a doblar hacia la mitad y vamos a unirla con 3 puntos junto con el cuerpo entonces aquí sacamos nuestro marcador que ya lo saqué y desde acá comenzamos a unir la pata entonces agarramos ahí así junto agarramos un punto de la pata y un punto del cuerpo y tejemos ahí un punto ese sería nuestro primer punto lo vamos a marcar para saber que hemos comenzado ahí acá volvemos a agarrar un punto de cada lado de la pata y un punto del cuerpo ahí serían 2 y acá nuestro último punto junto con el cuerpo y aquí serían 3 ahora acá en el cuerpo vamos a tejer 2 puntos tejemos 1 y 2 y vamos a unir la segunda pata de la misma manera agarramos ahí un punto de la pata de cada lado y agarramos un punto del cuerpo y tejemos todo junto ahí va 1 volvemos a agarrar ahí un punto de la pata de cada lado y el cuerpo ahí serían 2 y acá el último agarramos también del cuerpo y serían 3 ahora vamos a tejer acá nos quedan 22 puntos hasta llegar acá de nuevo entonces aquí vamos a tejer los puntos que nos quedan un punto bajo en cada punto que nos queda serían 22 puntos en total que vamos a tejer hasta llegar acá entonces en esta vuelta cuando terminemos esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos ya por qué porque aquí hemos tejido 3 más 2 son 5 más 3 de la otra pata son 8 más 22 que quedan son los 30 ya entonces en esta vuelta 24 nos van a quedar 30 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta 25 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2 3 puntos bajos y después la disminución esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos no perdón nos van a quedar 18 18 puntos bajos ya entonces tejemos así y volvemos miren acá antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar porque esta parte ya la vamos a cerrar para tejer la cola así que vayan rellenando el cuerpo que nos quede bien formado y después para poder seguir tejiendo ahora nos toca tejer la vuelta 27 y vamos a hacer la serie de 1 punto bajo y 1 disminución entonces tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos acá con la disminución esta serie de 1 punto bajo y 1 disminución la vamos a repetir en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas aquí entonces contamos ahí nuestra primera disminución aquí aquí la segunda disminución la tercera disminución la cuarta disminución la quinta disminución y acá la sexta disminución y acá entonces en esta vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos ya ahora nos tocaría hacer la vuelta 29 y en la vuelta 29 vamos a tejer 6 puntos bajos yo acá ya no voy a marcar mis vueltas porque como son tan pocos puntos para que tejer más cómodo voy a ir contando solamente que sean 6 ya si ustedes quieren lo marcan y si no lo van contando entonces en esta vuelta 29 voy a tejer un punto bajo en cada punto o sea voy a tejer los 6 puntos bajos que tengo en esta vuelta y volvemos ahora me toca hacer la vuelta 30 ya hice el cambio de color al color rosado ya ya saben el último punto se cierran el color que ahora van a tejer que es el rosado y desde la vuelta 30 que es la que nos toca hasta la vuelta 36 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 36 y volvemos miren acá ya llegué a la vuelta 36 ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra un poco larga nada más para poder cerrar porque ahora vamos a poner la aguja lanera y vamos a cerrar esos 6 puntos que nos quedan ya miren para cerrar vamos a agarrar solamente la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan entonces ahí agarre 1 2 3 4 ahí 5 y 6 jalamos despacio para cerrar y no se vaya a romper la hebra ingresamos por ahí mismo salimos por otro lado jalamos ahí ven que cierre bien y acá vamos a agarrar una pequeña hebra para hacer un nudo ingresamos por ahí y salimos por otro lado vamos a cortar ahora esta hebra que nos sobra y así nos quedaría ya la cola vamos a acomodar acá el gorro de chef como les dije lo vamos a pegar ahí ya entonces le voy a echar silicona en mi caso voy a utilizar silicona líquida pero si tienen silicona caliente pueden utilizarla también entonces le voy a echar en esta parte silicona para poder pegarlo ya miren le he echado ahí alrededor la silicona siempre fíjense ahí donde han cerrado donde esté ese nudo que quede para la parte de atrás y se fijan bien acá que quede justo una línea atrás de los ojos ya entonces ahí lo van a agarrar un rato para que seque bien miren lo otro que me olvidé de decirles yo no le he colocado relleno adentro porque me gusta que quede así como como que se pueda hacer así para darle forma como uno quiera igual esto no se va deformar pero si ustedes quieren le colocan un poco de relleno adentro y de ahí lo pegan ya es al gusto de cada una entonces ahí que se vaya secando y lo siguiente que vamos a hacer es colocarle esto a esta parte de acá yo le digo a esto vincha bueno en Perú le decimos vincha me parece que acá en Chile a esto le dicen diadema no se como le dicen en sus países me gustaría saberlo siempre es bueno aprender nuevas palabras y saber como les dicen en cada país para que cuando ustedes por ejemplo busquen en Youtube un video yo poder ponerle un ejemplo este diadema poder ponerle vincha y no se otra opción que ustedes me digan como les dice y así es más fácil cuando ustedes buscan un video porque porque les va a salir más opciones el video entonces si a ustedes le dicen de otra manera me lo pueden dejar por favor en los comentarios para así poder poner un título y que todas las demás personas también lo puedan encontrar ya así que bueno le voy a colocar esta vincha o diadema y estos de acá que son como unos como unos ganchos de cabello que son pequeños vamos a medirlos para que se hagan una idea más o menos estos de acá son pequeños yo los he conseguido de unos moños miren les voy a enseñar de unos moños de acá que se los saqué que son muy pequeñitos estos moñitos son de mi hija así que se los he sacado porque ya no le quedan son muy chiquitos y he aprovechado para utilizar estos ganchos pero yo me imagino que estos igual deben venderlos así con el moño o también deben venderlos solos miren este mide así miren unos 3 centímetros es muy pequeño ya pero justo queda bien para las patas de acá de nuestra rata tuil queda perfecto porque las patitas son justo de este tamaño entonces esto se lo vamos a pegar en una pata el de acá en la otra pata y esta vincha se la vamos a pegar acá en las patas traseras acá ya le eché la silicona para poder pegarlo yo creo que inclusive con silicona caliente sería mejor porque pega más rápido pero ahorita no tengo así que lo voy a pegar aquí y voy a tener que sostenerlo ahí un rato hasta que seque bien ven lo único que hacen es echarle la silicona y colocarlo así en la patita de esta manera como que la pata quede en medio del gancho o el pinche a estos ganchitos acá le dicen pinche creo si no me equivoco también me dejan en los comentarios como les dicen ustedes para saber ya entonces ahí y este se lo voy a pegar acá miren acá ya le pegué el otro solo que como hay silicona líquida se va a demorar un poco en secar y esto de la misma manera ya le voy a echar acá silicona aquí y acá y lo vamos a pegar bien y que nos quede así miren acá ya le pegué la parte de las patitas se va a demorar un rato igual en secar cuando ya esté seco ya va a quedar bien igual yo siempre acá en la portada les dejo la foto de como queda el resultado y también las voy a subir las fotos a mi instagram para que me puedan seguir ahí acá abajo en la descripción siempre les dejo mis redes mi facebook y mi instagram para que ustedes también puedan seguir y apoyar por las redes también tengo tiktok y salgo con el mismo nombre que salgo acá incluso esta idea yo la había visto primero por tiktok me apareció y me pareció genial por lo menos ahora que por ejemplo va a ser halloween o yo sé que es una moda entre las las más jovencitas que les gusta ponerse esto voy a intentar igual ponérselo a mi hija yo creo que le va a gustar de repente esta idea si se deja ahí les voy a dejar un vídeo al final para que lo vean ya que mi hija es pequeña tiene cuatro así que no sé qué les parecerá esta idea pero les voy a enseñar ahí los vídeos que he visto de otras personas que lo usan y les voy a dejar ahí las fotos para que puedan ver cómo queda ya entonces espero que les haya gustado el tutorial si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de qué les pareció me dejan como le dicen ustedes a esta pincha y a estos ganchos y las que me siguen y las que siempre dejan comentarios están suscritas al canal les agradezco es una forma de que también ustedes me apoyen y yo poder seguir compartiendo mi trabajo con ustedes y los que todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial chau chau chau